¿Qué es un pobre? Rico, sin suerte y sin llanto. Tenía mucho dinero y después lo gastaron. No tienen novias porque comen cucarachas y gustan ser a los dientes. ¿Por qué crees que son pobres? Hay unas personas que usan el dinero y se ven sin nada. Por cosas estúpidas. Porque no tienen novias y si no tienen novias o novios no tienen niños. Y si no tienen niños no pueden jugar cupo, golf, básquetas. Pero cuando ya son ricos ya piensan, mira tengo dinero, ahora puedo comprar todo lo que quiera. A mí no me importa lo otro que pasó en el pasado, yo siempre voy a ser así rico. Y te pones tan confiada que siempre vas a tener ese dinero contigo, que ahí es cuando lo pierdes. Sería mejor que todos fuéramos ricos. Eh, no. Eh, personas no necesitan de todo ese dinero. Un montón de dinero. ¿Para qué lo necesitan? La verdad, ¿para qué lo necesitan? Para comer, vivir, no sé, una casa, un techo arriba de ti. Yo creo que los ricos tienen mucho dinero y también son buenos. Sí. Sería mejor que todos fuéramos pobres. No. Que todos nosotros somos ricos y también cubos. Bueno, a veces todo. Por.